Muy buenas noches, mis estimados. El día de hoy vamos a continuar con la clase, con el tema número 3, mejor dicho, relacionado con el, con los contratos de seguros e intermediarios y vamos a ver, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la anterior clase por Classroom y posteriormente veremos un ejercicio que ustedes ya lo tienen y vamos a ir resolviendo seguros de tipo anual. Ok, entonces, a ver, hagamos un breve repaso de lo que vimos la anterior clase en Classroom, ¿sí? Esto es lo más importante, la relación asegurado y compañía aseguradora o asegurador está tipificado a través de un contrato de seguros, ¿no? La relación se manifiesta en que el asegurado, persona natural o jurídica, a través del pago de una prima a otra compañía aseguradora o asegurador, este se obliga a indemnizar en caso de siniestros, pero además asume riesgos de terceros, ¿no? Entonces, este es la, el sistemita en el cual nosotros vamos a trabajar. El asegurado obviamente va a tener un interés asegurable, una materia asegurada o que puede ser bienes, personas o capital, dependiendo de lo que vaya a coberturar el mismo, ¿sí? Es importante hacer notar que un contrato de seguros, como su nombre indica, debe tener un objeto, ¿sí? Partes contratantes, vigencia relacionado al plazo y la remuneración en cuanto al monto que se le va a pagar. Un contrato de seguros genera derechos y obligaciones para ambas partes y eso es fundamental. Y se va a dar el consentimiento de partes en el contrato de seguros a través de la firma que se va a estampar en el contrato de seguros. Es muy importante lo de la firma. Ustedes bien saben que una firma es una declaración jurada desde el punto de vista legal, ¿no? Y hoy en día con lo de la, con lo que nos está pasando a través de, del COVID, bueno, se está manejando mucho de lo que es la firma digital, ¿no? Solo como comentario. Podemos decir entonces como características que un contrato de seguro tiene diferentes características como la consensualidad que se da a través del consentimiento de partes, derechos y obligaciones que generan para ambos. Da una reciprocidad, la bilateralidad que se va a dar a través de las obligaciones que se tienen, tanto para el asegurado como para el asegurador, ¿sí? Dentro de las obligaciones del asegurado, por ejemplo, está el pago de la prima que es fundamental, ¿sí? Y dentro de las obligaciones del asegurador, el pago de la indemnización, de las más importantes que podemos mencionar. Podemos hablar de un carácter oneroso en cuanto al asegurado, el pago de la prima y en cuanto al asegurador, la indemnización. Y el carácter aleatorio está más relacionado con el siniestro, referente a la incertidumbre y a la magnitud que va a tener el mismo. Y aspectos fundamentales como momento, causa, determinación de las pérdidas materiales, cuantificación monetaria del siniestro, en fin, son aspectos que lo vamos a ver detenidamente en el tema número 7, ¿sí? Bien, esto es lo más importante. Desde el punto de vista contable nos va a ayudar bastante. Los elementos del contrato de seguros se dividen en dos, elementos personales y elementos impersonales o elementos directos y elementos indirectos, ¿no? Dentro de los elementos personales tenemos el asegurador, que es la compañía aseguradora, el asegurado, ¿no? Que es la persona que va a firmar el contrato de seguros con el asegurador. Generalmente en los seguros de personas resulta ser otro el asegurado, ¿sí? Dependiendo de quiénes van a ser los beneficiarios. Ahí actúa como tercero el beneficiario. Acá tenemos también los beneficiarios. Podemos nombrar también dentro de los elementos de tipo personal al tomador del seguro, que es la persona que por cuenta o a nombre de un tercero va a contratar el seguro para un grupo de personas o para una persona como tal. Al respecto, el artículo 19 de la ley de seguros estipula intermediarios y esto es muy importante. Tenemos los siguientes, el agente de seguros, el corredor de seguros y el corredor de reaseguros. Me voy a hacer una pausa principalmente en el agente de seguros y en el corredor de seguros. ¿Quién es el agente de seguros? Es una persona natural no impedida para ejercer el comercio. Persona natural como ustedes, como yo. Una persona natural que gestiona la colocación de determinados seguros para una entidad aseguradora. Y a través de esa colocación de seguros va a recibir una comisión. Algo muy importante, el agente de seguros tiene una relación contractual con la compañía aseguradora. ¿Sí? Depende de la compañía aseguradora. Enseguida les voy a dar, han levantado varios la mano, enseguida vamos a hacer la retroalimentación. Por favor, les pido. Los corredores de seguros. Es una empresa autorizada que actúa exclusivamente o tiene la función principal, mejor dicho, también de colocación de seguros. La diferencia principal con el agente de seguros es que esta no tiene relación de dependencia. Sí percibe una comisión, esa es una similitud. Va a percibir una comisión por la colocación de seguros, pero es un externo. No tiene relación de dependencia, ¿no? En este primero, por ejemplo, como es una persona natural y como es dependiente, vamos a hacer una retención de un impuesto que es el RSI-IVA. En el caso del corredor, como es un externo, es una empresa, me va a tener que dar factura por ese servicio de intermediación que está realizando. El corredor de reaseguros es una empresa autorizada que actúa en determinados contratos como intermediario entre la compañía aseguradora y otra compañía aseguradora, denominada reaseguradora. A veces nosotros nos vamos a encontrar con capitales asegurados que tienen cuantificación alta. Esto va a depender mucho de la materia asegurada, ¿no? Entonces, esto hace que el riesgo aumente para la compañía aseguradora. Lo que hacen las compañías aseguradoras es transferir, atomizar el riesgo asumido a terceros, en este caso, a otras compañías aseguradoras. Y esas compañías aseguradoras se denominan reaseguradoras. Un intermediario entre la compañía aseguradora y el reasegurador o la compañía reaseguradora es el corredor de reaseguro, los brokers, ¿no? Estos también se encargan de colocar determinados negocios de reaseguro a favor de una compañía reaseguradora. Eso lo vamos a ver detenidamente en el tema número 5, pero solamente como menciono. Vamos a los elementos impersonales del contrato de seguros. Tenemos el riesgo, ya vimos esto en el tema número 1, un suceso incierto capaz de producir una pérdida o daño económico. La prima, y esto es importante porque esto nos va a ayudar para la parte contable, tenemos la prima neta, el costo de la siniestralidad, las primas adicionales que están compuestas por una simple ecuación, una sumatoria del aporte a la Dirección General de Pensiones o APC, más una provisión del impuesto a las transacciones, más los gastos administrativos. Y la prima comercial es la prima neta, más las primas adicionales, más el impuesto al valor agregado a tasa efectiva, ¿no? Vamos a desarrollar en la parte práctica y les voy a explicar detenidamente cada uno de estos puntos, pero es importante que ustedes conozcan que la prima se divide en tres tipos. Prima neta, primas adicionales y la prima comercial. Vamos a la indemnización. Es la contraprestación del asegurador quien se obliga a pagar la indemnización. No, generalmente se paga en efectivo, ¿no? La póliza, y esto es importante, en el examen yo les decía, el contrato es igual a la póliza o viceversa, y muchos decían verdadero, ¿no? Y sabemos que eso es incorrecto. La póliza va a ser el documento que prueba el contrato de seguros, ¿no? Estipula condiciones de tipo general, particular y anexos, pero no es el contrato de seguros. Emerge del contrato de seguros. Es más, un documento de tipo técnico. La liquidación de cobranza es un documento que va a mostrar la conciliación entre ingresos y gastos emergentes de la póliza de seguros. Y este documento, denominado liquidación de cobranza, me interesa a mí bastante para el registro contable que voy a tener yo por primas y por gastos que se vayan a presentar cuando tenga intermediarios, ya sea un agente o ya sea un corredor de seguros. La estructura final, y esto es fundamental. Asegurado, asegurador, firman un contrato de seguros. Hay una relación entre ambos. Va a emerger lo que es la póliza de seguros, este documento técnico que estipula condiciones generales específicas y anexos. Y esto va a dar paso a lo que nosotros tenemos que analizar, que es la liquidación de cobranza. La liquidación de cobranza es el documento que a nosotros, como contadores, nos sirve para el registro contable. Efectivamente, en la liquidación de cobranza hay algunos aspectos de tipo técnico, ¿no? Pero que nosotros mínimamente deberíamos de conocer para hacer el registro contable. Ok. Ahora vamos con la retroalimentación, por favor. ¿Quiénes han levantado la mano? Vuelvan a hacerlo. Y si tienen alguna pregunta, ahora la subsanamos. ¿No hay ninguna pregunta? Maravilla, todo ya entendido. Pero hace un momento había preguntas. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas, jóvenes? Ninguna. Muy bien, entonces continuemos, por favor. Vamos a la parte práctica ahora, ¿sí? Les dejé un ejercicio. El ejercicio en aula número uno, del tema de contratos de seguros intermediarios. Vamos a ver seguros de tipo anual, ¿sí? Son dos casos, el caso uno y el caso dos. Voy a hacer con ustedes el caso uno. Ustedes van a hacer el caso dos. Son muy parecidos. La diferencia principal que en el caso uno, por ejemplo, nos encontramos con un intermediario que es un agente de seguros. Y en el caso dos, nos vamos a encontrar con un corredor, con una empresa. Esa es la diferencia principal. Pero que tienen la misma mecánica para la resolución. A ver, leamos. La compañía Visa de Seguros y a Seguros en fecha 2 de junio de 2018 emite la póliza número IN-01-18 del EPZ del ramo de incendio y aliados. A ver, cuando hablamos de ramos y coberturas, es bueno aclarar que en el tema número 4 nosotros vamos a explicar que cada entidad aseguradora tiene una estructura de ramos y coberturas, ¿no? Un ramo puede tener diferentes coberturas y a la larga esas coberturas van a dar paso a determinadas primas. Es más, existe una cobertura principal y va a existir coberturas de tipo secundarias, ¿sí? Va a depender mucho de la elección que haga el asegurado respecto a qué coberturas ya sean secundarias principalmente vaya a seleccionar, ¿no? Sobre esa base vamos a ir aplicando nosotros lo que se llaman las primas, ¿no? Nombre del asegurado, Corigón, una fábrica dedicada a la elaboración de colchones, materia asegurada, inventario de mercaderías, capital asegurado, 30,500. Este dato es fundamental. Además del tipo de cambio que es 6.96. No olviden que nosotros, nuestros estados financieros, debemos expresarlos en moneda nacional de acuerdo al principio de moneda de cuenta. Sin embargo, muchas de nuestras empresas aseguradoras son subsidiarias que tienen que reportar informes a su casa matriz y generalmente se la va a hacer en una moneda de tipo extranjera y esa moneda va a ser dólares americanos. La tasa, lo que les mencionaba hace un momento, la tasa resulta ser, nosotros recordemos un poco en el tema número uno cuando vimos una característica denominada tasabilidad y nos decía, ¿no?, que tasabilidad era encontrar un elemento homogéneo que me permita aplicar, ya sea a bienes, personas, capital, patrimonio, en fin, un determinado elemento homogéneo y ese elemento homogéneo era las tasas. La aplicación de tasas involucra estudios de tipo técnico en las entidades aseguradoras, pero que se van a aplicar por determinada materia asegurada y una vez que apliquemos las tasas versus el capital asegurado de determinadas materias aseguradas, nosotros vamos a tener lo que se llama la prima, ¿sí? La tasa es fundamental, jóvenes. La vigencia a un año, esto también es interesante porque vamos a ver contratos, la mayoría de los contratos son de tipo anual, salvo los seguros de vida. En los seguros de vida existe diferimiento, son contratos mayores a un año, pero también en seguros generales podemos encontrar vigencias mayores a un año, son seguros diferidos, ¿no? En este caso tenemos un intermediario que es el señor Jorge Luis Quinteros, que es un agente de seguros, la comisión del señor Quinteros es 5% y el pago de la prima va a ser 80% al contado y el saldo en 5 cuotas. Realizar la liquidación de cobranza y los asientos respectivos. A ver, vayamos a resolver este ejercicio. Yo tengo acá un Excel, ya una liquidación debidamente llenada. En la primera parte tenemos aspectos de tipo general, nombre del asegurado, dirección, teléfono, materia asegurada, coberturas, número de póliza, fecha, moneda, ramo, la vigencia. La hora es fundamental, jóvenes, porque a partir de esa hora, cuando se haya firmado el contrato y se haya emergido la póliza, corre la cobertura de seguros. Esta cobertura empieza del 2 de junio de 2018 y terminará el 2 de junio de 2019 a horas 10 a.m. Tipo de cambio 6.96. Acá está nuestra liquidación, tiene una columna para el detalle donde se va a colocar las coberturas y la materia asegurada, el capital asegurado en dólares, la tasa, lo que les explicaba un momento, y la prima que vamos a calcular por una parte en dólares y por otra parte en bolivianos. ¿Ok? Vamos. Cobertura, en detalle, coberturas, incendio y aliados. Materia asegurada, creo que nosotros teníamos, a ver, veamos, es inventario de mercaderías. Entonces colocamos inventario de mercaderías. Correcto. ¿No? Tenemos un capital asegurado de dólares 30.500. Tasa. La tasa es 1.5 por ciento. ¿Sí? Y me hago, hago una pausa acá. Vamos a operaciones auxiliares. Tasa. ¿Qué es una tasa? Lo que les decía, ¿no? Esta se tipifica por cada entidad aseguradora, constituye el costo de la siniestralidad y debe aplicarse por materia asegurada. En seguros existen dos tipos de tasa. Una tasa es una tasa por cien que tiene esta simbología y el valor o la fórmula para la obtención de un valor absoluto de una tasa por cien tiene la siguiente connotación. X dividido entre un valor cien. Por ejemplo, yo tengo un valor relativo 2.5 por ciento o 2.50 por ciento. ¿Cómo se obtendrá el valor absoluto de esa tasa? Sencillo, ¿no ven? 2.5 dividido entre cien. Y ahí obtenemos el valor absoluto de esa tasa, que será 0.025. También tenemos tasas por mil y esta es la simbología. Es muy parecida a una tasa por cien, solo que tiene un cerito adicional más en el denominador. Se denomina tasa por mil. El valor para la obtención de un valor absoluto, la fórmula es X dividido entre mil. Ya no entre cien como la tasa por cien. En este caso es entre mil. Por ejemplo, si yo tengo un valor relativo 2.5 por mil, vamos a tener esta connotación. Si yo quiero obtener el valor absoluto de esa tasa, ¿qué es lo que hago? 2.5 dividido entre mil. Esa es la diferencia entre una tasa por cien y una tasa por mil. La primera se divide entre cien y la segunda se divide entre mil. Mucho cuidado para esta parte, jóvenes. Cuando nosotros vayamos, volvamos a la liquidación, cuando nosotros hagamos las liquidaciones y como nos dice, las tasas se aplican por materia asegurada, vamos a encontrarnos con diferente materia asegurada en una determinada cobertura. Y esa materia asegurada va a tener distintas tasas. Si nosotros aplicamos mal la tasa, la liquidación y el cálculo de la prima y de las demás primas va a ser erróneo. Hay que tener mucho cuidado en esta parte. Entonces, ¿cómo obtenemos la prima? Les decíamos, ¿no? Capital asegurado por la tasa, en este caso, 1.5%. A ver, hagamos eso. 1.5 dividido entre cien, ¿correcto? Por el capital asegurado. Y eso me da 457.50. ¿Sí? ¿Cómo hago en boliviano? Sencillo, ¿no? Agarro los 400.57 y multiplico por el tipo de cambio, que es 6.96. Y tengo 3.184.20. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, con la tasa. Es la primera recomendación que les voy a dar. No tenemos más materia asegurada. No hay más materia asegurada. Entonces, sumamos y vamos a obtener lo que se llama prima neta anual, ¿no? Si tuviéramos más materia, entonces vamos calculando y obtenemos lo que es la prima anual. A esta prima anual le vamos a sumar más las primas adicionales. Y dijimos que las primas adicionales se dividen en tres. Gastos administrativos, 3%. Provisión, 3.75. Y aporte a la APS, 2%. Expliquemos ahora de dónde emergen estos montos. Vayamos con la primera prima adicional. El aporte a la APS. En realidad, a la Dirección General de Pensiones que depende de la APS. La ley de seguros estipula. En el caso que nosotros nos encontremos con un contrato de tipo o de modalidad de seguro general, le vamos a aplicar el 2% sobre la prima neta, ¿sí? Cuando nos encontremos con un seguro de tipo general. Y si nosotros nos encontramos con un contrato y una modalidad de seguro de persona, generalmente seguros de vida, le vamos a aplicar el 1%. Esto está estipulado principalmente en la ley 1883, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Inicialmente vamos a ir trabajando con este tipo de seguros generales, ¿sí? Donde vamos a ir aplicando el 2%. Gastos administrativos. ¿Qué son los gastos administrativos? Los gastos administrativos resultan ser el costo de papeleo, tinta, el costo administrativo. Y estos costos más o menos fluctúan entre el 2% y el 4%. ¿Qué es lo que hace? Se le cobra esos costos administrativos dentro de las primas adicionales al asegurado. Nosotros vamos a manejar un promedio inicialmente porque esto hay que ir calculado detenidamente, se calcula. Pero vamos a iniciar con un promedio del 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar siempre el 3% para el cálculo de los gastos administrativos. Volvamos a la liquidación, ¿no? Y por último, este 3.75% que es la provisión del impuesto a las transacciones. Todos saben que el IT, por ejemplo, tiene una tasa nominal del 3%, ¿correcto? Pero nosotros aquí vamos a aplicar una tasa efectiva sobre el valor relativo que resulta ser un 3.75%. Quiere decir que siempre vamos a aplicar ese 3.75% para provisionar, para reservar un monto del impuesto a las transacciones que también le vamos a cobrar a nuestra celular. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Voy a, una vez explicado estas primas adicionales, lo que voy a hacer es calcular el 3% de la prima neta. ¿Qué es lo que hago? 457.50 por el 3% me da 13.73. 457.50 por 3.75 me da 17.16. 457.50 por el 2% me da 9.15. Total primas adicionales en dólares asciende a 40.030. Recomendación. Segunda. Vamos a calcular para una vez que obtengamos las primas netas o la prima neta el cálculo de las demás primas o lo que continúa para abajo se hace por columna. Es decir, en este momento yo hice en dólares. Ahora voy a hacerlo en bolivianos. ¿Qué es lo que hacen algunos? Agarran este valor y lo multiplican por 6.96 que no está mal. Sin embargo desde el punto de vista financiero contable llamémosle así hay una incidencia al final hay una variación en centavos que hace que nuestro asiento no cuadre en plenitud. Por eso las recomendaciones que yo les doy es que agarren la prima neta y vayan calculando el 3% en este caso para los gastos administrativos. 3.184 por 3.75 para la provisión ITEM 3.184 por el 2% para el aporte a la DGP y listo. ¿No? Por columnas por columnas Luego tenemos el costo de producción del servicio El costo de producción del servicio es una sumatoria de la prima neta más el total de primas adicionales ¿No? Es decir 457.50 más 40.003 me va a dar 497.53 y de la misma manera en 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 bolivianos 3.184.20 más 278.62 me va a dar 3.462.82 Correcto. Si en costos por ejemplo ¿No? Si hacemos analogía en costos el costo de producción es materia prima más mano de obra más gastos indirectos en seguros el costo de producción es prima neta más primas adicionales o más el total de las primas adicionales Impuesto al valor agregado Tenemos que trabajar Ustedes bien saben que el impuesto al valor agregado tiene una tasa nominal del 13% pero yo necesito acá la tasa efectiva aplicar la tasa efectiva para calcular un impuesto por afuera ¿Cómo hacemos eso? Sencillo para obtener el impuesto o la tasa de la tasa efectiva del impuesto al valor agregado lo que yo hago es agarrar ese 13% y lo voy a dividir entre el neto al 100% que sería 87 si yo sumo 13 más 87 me va a dar igual a 100 pero si hago esta operación 13 dividido entre 87 me da 0.1494 24, 25, 29 bueno todos sus decimales ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer aquí ya tengo calculada esa tasa es calcular sobre el costo de producción del servicio el 14.94 25, 28 y todos sus decimales 497 por el 14.94 con todos sus decimales y me da 74.34 en dólares en bolivianos de la misma manera ¿no? 3.462.82 por el 14.94 y todos sus decimales 517.43 ¿sí? Estoy aplicando tasa efectiva jóvenes tasa efectiva y la tasa efectiva se calcula de esa manera por último la prima comercial va a ser una sumatoria del costo de producción más el impuesto al valor agregado con tasa efectiva con todos sus decimales y eso me da 571.88 en bolivianos 3.462.82 más 517.43 me da 3.980.25 ¿sí? Recomendación tercera recomendación en el IVA trabajen con todos los decimales por favor ¿sí? Hay una pruebita para ver si hemos hecho bien a ver la prueba es una formulita nos dice prima neta por 1.25 igual a prima comercial a ver hagamos la prueba hagamos en dólares prima neta ¿cuánto es la prima neta en dólares? está acá ¿no? 457.50 por 1.25 me da 571.88 que cuadra que cuadra con mi prima comercial en dólares que yo he calculado hagamos la prueba ahora en bolivianos prima neta en bolivianos es 3.184.20 por 1.25 me da 3.980.25 que es la misma que yo he calculado en la liquidación de cobranza ok hemos hecho un hemos hecho una estructura correcta con esta prueba verifica que se ha realizado de manera correcta ¿sí? muy bien alguna pregunta bueno hasta acá es la primera parte de la liquidación de cobranza hay que tener mucho cuidado repito en las recomendaciones que les he dado la tasa los porcentajes por columna el IVA con todos los decimales y una pruebita más fíjense a ver nos decía ¿por qué utilizamos tasa efectiva? la prima comercial resulta ser lo que nos va a pagar el asegurado ¿sí? en este caso 571.88 y 3.980 a ver ahora sí aplicaremos el IVA pero con tasa nominal es decir de los ingresos que es 3.980.25 yo le calcularé ¿cuánto es la tasa nominal del IVA? 0.13 o 13% ¿no? fíjense ¿cuánto me da? 517.43 ¿es la misma tasa o perdón ¿es el mismo valor que el IVA? sí es el mismo valor solo que yo he calculado el IVA por fuera con la tasa con la tasa efectiva y ya cuando haga el asiento lo voy a hacer por dentro ¿sí? ok hasta aquí a ver vamos a hacer la retroalimentación si alguien tiene alguna pregunta alguna duda pueden levantar la mano y vamos a ir subsanando sus dudas mis estimados ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿se ha entendido entonces todo? no hay preguntas en el chat tampoco qué maravilla ¿no? este curso me sorprende no hay ninguna duda muy bien acá está Reynold a ver Augusto Reynold Augusto ¿cuál es tu pregunta? sí buenas noches mi consulta es que podrías repetirme eso de las primas adicionales no sé si le he captado un poquito bien pero para se forzar quisiera ser un poquito más seguro solamente de las primas adicionales por favor claro con todo gusto Reynold deja tu audio encendido ya vamos a ir contigo vamos a compartir pantalla acá está tenemos las primas adicionales primero para las primas adicionales van a surgir de la prima neta o sea calculamos sobre la prima neta ¿no? en el caso de las primas adicionales están compuestas por los gastos administrativos que ya dijimos que es 3% es el papeleo papelería tinta impresiones en fin todo eso va a formar parte de los gastos administrativos que siempre vamos a utilizar 3% inicialmente luego la provisión del impuesto a las transacciones si bien es cierto el impuesto a las transacciones tiene una tasa nominal del 3% sin embargo nosotros vamos a aplicar una tasa efectiva con valor relativo del 3.75% para hacer esa reserva del impuesto a las transacciones que al final me tiene que cuadrar en el asiento contable entonces la respuesta es siempre vamos a utilizar el 3.75% para esa reserva luego el aporte a la DGP o APS 2% ¿por qué? en este caso estamos hablando de un seguro de tipo general estamos dentro de la cobertura de incendios y aliados ¿no? todos en realidad van a aplicarse 2% salvo los seguros de personas o los seguros de vida en el caso de un seguro de vida la ley nos dice que ya no es 2% sino va a ser 1% esa es la única diferencia en los demás siempre va a ser el 2% inicialmente nosotros como les dije vamos a ir viendo solamente el 2% y luego si nos alcanza el tiempo vamos a ver seguros de vida para reforzar esta parte ¿ok? ¿está bien Reino? Sí, muchas gracias licenciado ahora sí lo entendí perfecto listo ¿alguien más tiene alguna pregunta? Catherine vamos Catherine dígame active su audio por favor ahora sí se escucha Alice sí, por favor Alice quería preguntarle si el costo de producción sale igual con la tasa nominal que con la efectiva entonces ¿por qué trabajamos con la efectiva? a ver déjame con audio vamos a compartir pantalla contigo ¿ya? ya ahora sí el costo de producción Catherine por si acaso es una sumatoria de la prima neta más el total primas adicionales ¿no? no veo tasas nominales por el momento no hay tasas nominales es una sumatoria repito de la prima neta de estos 400.50 dólares más el total primas adicionales 40.03 ese es el costo de producción de servicios ahora bien ¿dónde se aplica lo que es el IVA? en el IVA tal vez está tu pregunta nosotros al costo de producción le vamos a aplicar la tasa efectiva del impuesto al valor agregado es decir le vamos a aplicar un impuesto por fuera con esa tasa efectiva en este caso es 14.94 con todas las decimales dijimos que es 13 dividido entre 87 ¿correcto? y nos va a dar esa tasa efectiva con todos los decimales yo aplico esa a ver hagamos 13 dividido entre 87 por el costo de producción y mi IVA me da 74.34 lo mismo en bolivianos 13 dividido entre 87 por el costo de producción me va a dar 517.43 ¿no? y al final la prima comercial va a ser la sumatoria de costo de producción más impuesto al valor agregado a tasa efectiva en este caso me da 571 y acá 3980 ¿dónde aplicamos la tasa nominal mi estimada Catrín? cuando vamos a hacer el asiento contable porque no olvides que son ingresos cuando hagamos hagamos un ingreso tenemos que facturar ¿no ve? va a haber una factura y tengo que calcularle el 13% de ese ingreso ¿correcto? entonces ¿cómo cómo voy a hacer yo? contablemente voy a agarrar este ingreso total y le voy a facturar ¿no ve? que es el 13% ¿sí o no? si yo calculo eso ¿cuánto me da? 517.43 entonces ya tengo calculado el impuesto desde el punto de vista ya contable inclusive con la tasa efectiva acá acá me ayuda la tasa efectiva porque si yo hubiera aplicado un 13% acá Catrín no me hubiera dado nunca el valor del IVA ni el de la prima comercial por eso es que se aplica tasa efectiva ¿ok? ah ya ya lo entendí muy bien gracias ok ¿alguien más? muy bien Catrín bueno no hay más preguntas creo mis estimados ¿no? bueno espero que todos hayan colocado su nombre completo en el chat lo programado para hoy día sería eso vamos a ir aumentando un poquito la intensidad de las clases ya a partir de las de las subsiguientes clases que tengamos programadas por Zoom también vamos a ir avanzando por Classroom voy a ir resolviendo estos ejercicios les voy a dar más ejercicios para ir resolviendo y reforzando y bueno eso sería todo creo que por el día por el día de hoy ¿no? como no hay más preguntas creo que eso sería todo por el día de hoy ¿no? ¿no? ¿no?